Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una lata con decoupage, hecho con servilletas y además con cromos alemanes. Así que si quieres verlo, quédate a ver el vídeo. Lo primero que voy a hacer es limpiar la lata con alcohol para quitar los posibles restos de suciedad o de grasa o de pegamento de la etiqueta que pueda tener. Yo siempre hago esto porque por muy bien que la lave con el estropajo y el jabón siempre queda algún resto de la etiqueta. Así que con el alcohol va a quedar perfectamente limpio y sin ningún rastro de pegamento. Para pintar la tapa he elegido la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color susurro. Pero como me gusta el dibujo que tiene en la parte exterior solamente voy a pintar en la circunferencia interior para tapar el dibujo que tiene. Es necesario aplicar dos capas ya que este dibujo tiene colores muy vivos y además tiene un fondo negro. Así que aplicaré dos capas de pintura pero ya os digo, respetando el contorno porque me gusta el borde que tiene dorado. Para la parte de abajo he elegido este color también en pintura Chalky Finish de American Deco Art en color escape. Como la pintura a la tiza o pintura Chalky Finish es muy cubriente no vais a necesitar más de dos capas para tapar el color oscuro de la lata. Te recuerdo que tengo un nuevo canal, un canal de manualidades donde publico vídeos nuevos todas las semanas. Te dejo arriba en la esquinita de tu pantalla el enlace para que puedas suscribirte y marcar la campanita para no perderte ninguno de los vídeos nuevos. Para la tapa vamos a utilizar esta servilleta, vamos a recortar un cuarto. Para cortarla más o menos a la superficie que me va a ocupar voy a humedecer un pincel con agua y voy a ir recortándola. De esa forma como estáis viendo en la imagen. Mojo un poquito la servilleta y la voy rompiendo por ahí. Una vez haya recortado la servilleta también le voy a quitar las dos capas blancas de detrás. Ya tengo la servilleta preparada y para el decoupage voy a utilizar el pegamento mate de American Decor Art. Lo aplico sobre toda la superficie que va a ocupar la servilleta y lo extiendo muy bien con el pincel. Una vez aplicado el pegamento coloco la servilleta por encima con mucho cuidado para que no me quede ninguna arruga. Muy despacito la voy colocando y muy suavemente con los dedos la voy aplanando, pero muy suavito. Una vez que esté colocada pongo un plástico por encima de la servilleta y ya voy haciendo presión con las manos para que se quede bien bien sujeta, bien pegada al pegamento. Podéis utilizar las manos o un pequeño paño o un trocito de servilleta de papel, un paño de cocina... Cualquier cosa que os sirva para hacer presión sobre la servilleta y que se quede bien adherida al pegamento. De esta forma se va a pegar y no va a quedar ninguna arruga. Cuando te hayas asegurado que la servilleta está completamente pegada levantas el plástico muy suavemente como estáis viendo en la imagen y comprobáis que la servilleta está totalmente pegada. ¿Veis? Aquí ha quedado una burbujita de aire. Después le doy con la mano un poquito más para quitar esa burbujita de aire. Y levantamos el plástico y la servilleta ya está completamente pegada. Entonces aplicaremos una capa por encima para comprobar y para asegurarnos que la servilleta se queda ya totalmente pegada. Con pinceladas muy suaves y bien cargadas de pegamento. Una vez cubierta toda la servilleta con el pegamento vamos a dejarlo secar. Y mientras seca el decoupage vamos a separar estos cromos alemanes que también se les llama láminas. Los vamos a separar ya que vienen cogidos entre sí con unos pequeños dientecitos. Así que los vamos a separar unos de otros recortando estos dientecitos. Como veis ya tengo todos los cromos recortados. Y los voy a poner boca abajo porque este papel es bastante rígido. Entonces para darle un poquito de flexibilidad lo que hago es pulverizar un poquito de agua por la parte de atrás del cromo. Y al estar el papel un poquito húmedo se vuelve más flexible y mucho más fácil de trabajar. Le pulverizamos un poquito de agua y lo dejamos ahí. Y ahora vamos a colocarlos. Para pegarlos vamos a utilizar el mismo pegamento que utilizamos para el decoupage con la servilleta. Le ponemos el pegamento bastante cantidad por la parte de atrás y lo colocamos justo donde lo vayamos a ubicar. Hacemos presión con el dedo para que se quede bien sujeto. Y una vez que esté bien colocado volvemos a poner pegamento por encima. Y hacemos la misma operación con los demás hasta recubrir todo el contorno de la parte de abajo de la lata. ¡Gracias! 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 Una vez que hayamos colocado todos los cromos vamos a dejarlos secar. Ya se ha secado el decoupage y ahora para protegerlo vamos a utilizar el barniz satinado Duraclear de DecoArt. Lo voy a aplicar solamente por la zona donde puse el decoupage ya que la otra zona está esmaltada con el dibujo que traía la lata en principio. Que esa parte no la he tocado. Así es que solamente voy a barnizar la parte donde está el decoupage. La parte de abajo ya se ha secado y también vamos a barnizarla. Aplico el barniz por la zona que hemos trabajado con pintura y con los cromos alemanes. Si te fijas no llevé la pintura justamente hasta el borde porque esa parte es donde va cerrada la tapa y va rozando y se va estropeando. Así que esa parte no la pinté, la dejé con el color azul marino que traía y así no se va a estropear. Así que si esa parte no la quieres barnizar tampoco pasa nada. Ya se ha secado el barniz y como toque final voy a agregar unas perlitas de estas de color dorado. Las voy a ir pegando por todo el borde con silicona fría. Y una vez que se haya secado la silicona, ya hayamos terminado de decorar la tapa, ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya nada más, me despido. Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!